Cuando te miro Cuando te miro Pienso, siento y pienso En pasar una velada Una velada con café Para despertar a los sentidos Con letras para deleitar Deleitar a los oídos Y poesía Y poesía Para animar la velada Esto es Cuando te miro Televisión Sintonizanos cada miércoles A las 10 De la noche Y suscríbete a nuestro canal En Youtube Y síguenos En Facebook Y Twitter Arroba Cuando te miro TV Muy buenas noches tengan todos Y sean bienvenidos a este Su programa Cuando te miro Que se transmite Cada noche De miércoles A las 10 Un servidor Carlos Di Paulo Espero que se le estén pasando A todo dar En esta En esta noche En esta noche Fresca Gracias a las recientes lluvias Aquí en la ciudad de Guadalajara Y pues Vamos a darle inicio A este A este programa ¿Por qué duele el amor? Ese es Ese es lo que estamos Es lo que vamos a manejar Esta noche ¿Por qué duele el amor? Y pues Una de las preguntas Una de las preguntas Es ¿El amor es una adicción? Entonces vamos a ver Vamos a ver ¿Qué onda? Vamos a ver ¿Qué pasa? Y pues Los espero con sus comentarios Aquí en la sección Aquí en la sección En el lado derecho Mientras tanto Pues vamos a mandar saludos A Güerita Ojitos Osmar González Y Marta Marta Larios Tenemos también a Magaly Castañón Juárez Y a Liz Beth Un saludote a todos ellos Y gracias por Por seguir la transmisión De Cuando te miro Televisión Esta noche No podemos transmitir Por YouTube Desafortunadamente Hubo un Pequeño detalle Ahí Y no La verdad pues no No se pudo Transmitir Por YouTube Así que Ven a hablar Al cabo Nadie anda por ahí Nadie nunca va por allá Así que Pues estamos bien Acá de este lado Un saludote también A todas las personas Que Nos siguen a través De cualquiera De las redes sociales Saludo a Alfonso Coliñon Un gran amigo ¿Qué más? Anda por acá Vamos a ver ¿Quién más anda por acá? Pues nadie más Estoy fantaseando Pues muy bien Pues muy bien Vamos a ¿Es el amor Una adicción? ¿O por qué? ¿Por qué nos duele? ¿Por qué nos duele el amor? Se supone que el amor Debe de ser Dulzura Cariño Felicidad Y todas esas cosas Interesantes ¿Y por qué? ¿Por qué duele el amor? Esa es la pregunta Que tenemos esta noche ¿Por qué? ¿Por qué duele el amor? Entonces pues vamos a Vamos a esperar un poquito Los comentarios Por aquí teníamos un Aquí tenemos un Un poema Reservado Para el tema Y Es un poquito tristón Así que saquen sus pañuelos Y pónganse a llorar Si así Lo desean Esto dice así La noche La noche se cernía Sobre los lamentos La muerte aparecía Entre el tormento Y alejando el ruido Que rodeaba mi mortaja Adjunto al dolor De yacer Donde antes caminaba Mis oídos Y ojos Apagándose fueron Habían escapado Los sueños De mi niñez Huyeron lejos de mí Ante la inmenente madurez Me dejaron Solitariamente Desprotegido Ante un amor Abandonado Y como no iba yo A morir Si había perdido La sustancia Que me preservaba vivo Miré afuera De la ventana Sorteando Sorteando Mi propio reflejo Y adentrándome En la umbra exterior Cuando vi Cuando vi tu partida Cargabas Cargabas Mis sueños En tu maleta Pues bien Este es un poema Que escribí Ya hace algunos Algunos ayeres Y pues Pues es un tema Es un tema Que evoca Evoca El dolor El dolor De Un amor Que se fue J Flores Un saludote Bienvenida También saludos A ¿Quién más? Ah bueno Pues ya no hay más Porque ahora no Transmitimos por YouTube Diablos Pero pues Próximamente Vamos a resolver Ese problema Y También vamos a A Transmitir en vivo Por YouTube Lo más probable Es de que vaya a subir El video El video En repite Por aquel rumbo Bien Vamos a ver Quién más Quién más Anda por aquí Los saludos Los saludotes Porque esos ya son Tradicionales Saludos a Lidia Jimper Bienvenida Gracias Por estarnos Sintonizando Esta noche De miércoles Pues bien Hay un estudio Hay un estudio Muy 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 bueno Que dice ¿Por qué nos duele el amor? El amor no es diferente A cualquier droga Hay un componente adictivo Que juega Un rol importante A la hora De separarse Según las últimas Investigaciones En neurociencia La razón Por la que nos cuesta Tanto superar Un corazón roto Es puramente neuronal No cardíaca Cuando nos separamos Queremos dejar De pensar en él O ella Pero nuestro cerebro No nos deja Nuestro cerebro Es un poquito necio Cuando se trata Del amor En un resultado Realizado En un estudio Realizado En el 2010 Un equipo Realizó resonancias Magnéticas A un grupo De despechados Dentro de la máquina Les mostraron fotos De sus ex Para ver Qué reacción Motivaban Lo que descubrieron Fue que cuando una persona Pasa por una separación Atraviesa los mismos estadios De un adicto A cualquiera De las drogas Del espectro Que anda por ahí volando Y es decir Que el amor Es como una droga Y que abandonarla No es tan fácil Es igual Abandonar Cualquier otro Narcótico Cuando alguien ve Una foto De su ex El dolor Que se siente Tiene más que ver Con el amor Que todavía se siente Que cualquier otra cosa Cuando alguien Le agarra una crisis Post separación No es que Se esté volviendo loco Solo que Está experimentando El más humano De los sentimientos Esto dice La ciencia Acerca de Por qué nos duele El amor Y pues resulta Que el amor Genera En nuestro cerebro Genera Algo que se llama Oxitocina Y esa es una droga Directamente ligada Con el placer Y pues En ausencia En ausencia Del ser querido Que es la persona Que estimula Esta Esta generación De oxitocina Pues es Va a doler Porque va a haber El síndrome De abstinencia Y el síndrome De abstinencia Está presente En todos Cuando 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 deja Una persona De drogarse Pues está Está ahí Presente El síndrome De abstinencia Entonces pues No es muy bonito No es muy bonito Sentir Este tipo De cosas Salud Primero pues Vamos a echarnos Un cafecito Lo único Lo único Bueno de todo esto Es de que Para disminuir El síndrome De abstinencia Puedes utilizar El viejo Método Ya muy conocido Como el Chocolate Porque el chocolate Estimula exactamente El mismo proceso En el cerebro Entonces Si te comes Un chocolate Te duele menos El amor Vamos a arreglar Un poquito La cámara A regreso Porque está Muy borrosa Ya está lista La cámara Ya tenemos La imagen Más o menos Bien Otra vez Porque estas cosas Estas cosas Desarrollan Inteligencia propia Entonces ¿Por qué nos duele El amor? ¿Por qué piensan Ustedes Que les duele El amor Cuando dejas Cuando dejas ir A la media naranja O la media naranja Te abandona ¿Por qué te duele Tanto? ¿Por qué piensan Ustedes? Yo ya expuse Lo que dice La ciencia Pues ahora Tenemos que ver El lado El lado poético De El dolor Para remediar Un adiós Doloroso Hace falta Un te quiero Hipócrita Para remediar Un te quiero Hipócrita Solo hay que irse Y las musas Son difíciles De encontrar Y una vez Que las encuentras Se esfuman En cuanto Las tocas Tal cual Y fuere Un magnífico Sueño Vaporoso Y la escritura Se torna pesada Se arrastra La pluma Como si fuera Un enorme Peñasco De montaña Sin musas Que hicieran La carga La carga Ligera Entonces Entonces Voy a beberte Cual si fueras Alcohol Para que nunca Jamás te evapores De mi cuerpo Que de mis manos No escape Jamás Ese bello Sentimiento Para emitirse En dos suspiros Desde mi expectante Garganta Mientras las plumas Reposan En el tintero Reposaré yo En tu imagen Imperecedera Para que nunca Jamás Me vaya a doler El corazón Y por tanto Tenga yo Que dejar de escribir Pues bien También También pueden Seguirnos En las redes sociales En Instagram Estamos como Dipaulo Art En YouTube Estamos como Cuando te miro Televisión TV Cuando te miro TV Y En Twitter También estamos Como Cuando te miro TV Entonces Nos pueden Seguir en Cualquiera De las redes Sociales O pueden ir a visitar El sitio Oficial De cuando te miro TV Esto es www.cuandotemiro.com Y ahí pueden Ir a ver el blog Pueden ver El catálogo De libros Aparte del catálogo De libros También tenemos Este fabuloso CD Bueno no es este Cambié la portada Un poquito Pero pues se parece Mucho a este Este fabuloso CD Lo tenemos En oferta Ahí en www.cuandotemiro.com Diagonal Catálogo Ahí pueden ir a ver Qué onda Con el Con este fabuloso CD Que cuentan Con Cuenta con 14 Piezas Bellamente Musicalizadas Dos de ellas Las puse Al inicio Del programa Vayan Y vean Qué onda Con las ofertas Que tenemos Ahí Publicadas Para ustedes Venus 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 bajó De las estrellas Y se depositó En mi cama Ocupó el lugar Que dejaste olvidado Borrando la silueta Del colchón marcado El punto Que en otros días Fuera dorado Brillante como el sol Ahora opacado Por la presencia De la estrella Ocupado Porque al irte Dejaste una estrella Fugaz Un rastro Soluble Que la lluvia Sagaz Diluyó Con la tierra Cual travieso Rapaz E imposibilitado Para saber Tu paradero Imploré A las estrellas Dolor Pasajero Y sanaron Las heridas Abiertas Que dejaste Cuando al cerrar La puerta Te olvidaste Te olvidaste De ese rincón Especial En la cama Ahora Ahora solo queda La cabecera De ese recuerdo Porque el colchón Y la sábana Son nuevos Y también Y también El rincón Donde duermen Ahora Acompañados De Venus Mis sueños Yo soy Carlos Di Pablo Y estás en Cuando te miro Televisión Se transmite En vivo Cada noche De miércoles A las 10 No se lo pierdan Entonces ¿Qué podemos Que podemos Eh Decir Acerca De esta Adicción Tan fabulosa Porque en realidad Es una adicción Fabulosa Es una buena Adicción Es natural No te causa Estragos Excepto Aquellos De El estrago Que te provoca El abandono Como ya dijimos Hace un momento Dejar La adicción Por el amor Es exactamente Igual A dejar Cualquier Otra droga Sin embargo El chocolate Te ayuda Por eso también Este Regálale chocolates A tu A tu media naranja El 14 de febrero Y se te hace Saludos a Marijo Wong Francisco Cortés Marta Baldovinos Brenda Reyes Isaac Rentería En fin A todas las personas Que nos Acompañan Esta noche Mike Santana Un saludote Mike Santana No le saques Vente a hacer tu tatuaje Pronto Ahm J Bueno Aquí hay Bueno R-C-I-J-T-H-P-T-Z Un saludote Y excelente Gracias Gracias por tu Comentario Y en Vamos a ver Un saludote Sánchez Limón Ana Lilia Y a Fali Lira Vamos a ver Creo que me dejaron Un mensajito Aquí También me pueden mandar Si tienen que mandar Si quieren mandar Algo Este Y pues les da pena Que digan Que Que se lea En Que se lea En vivo Pues también me lo pueden mandar Como si Fue el primo De un amigo Eso nunca falla El primo De los Los primos De los amigos Esos cuates Son Fabulosos Siempre Nos sacan De Problemas Sobre todo De problemas Penosos Bueno Como todavía no se animan A A Poner en los comentarios Cosillas Interesantes Referentes Al tema Pues ahí les va Este se llama Poesía con reservas Tristeza Forjada En la fragua Y un Otra vez Otra vez Porque ahora si Ando medio Atorado De la lengua Creo que se me Entumió la lengua De tanto amor Poesía Con reservas Tristeza Forjada En la fragua Y yunque Con el incesante Martilleo Del reproche El artífice Indolente Del sentir Adverso Caliente Templa Y tensa Sus palabras Y aparentemente Espada Vengadora Queda su artesanía Presta para Infligir dolor En lo más profundo Del ser Y llegando Hasta la médula Con certeza El corte del fino Y bien calibrado Filo Mata con frialdad Los argumentos Para no dar cabida A la razón Y sangrando De muerte Huye a esconderse Lo que antes Fuera amor Hasta perecer En las sombras En las sombras Justo detrás De la fragua ardiente Que en un momento Lo forjara Pues ahí está el tema Y a ver Qué les parece La poesía Que tenemos Ahora 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 es Pura poesía Así como Como tristona Así que si vienen Tristes Pues cámbienle mejor Porque si se van a poner Medio difícil Esto Sin embargo Si tienes Una morse Pues esto Esto te va a hacer Lo que el viento A Juárez Un saludo Salud cafetero Ahorita al rato Que comiencen a comentar Y empiecen acá Así a interactuar Pues ya le cambiamos A la poesía Alegre Feliz Bonita Erótica Sensual Por lo pronto Pues le vamos a seguir En esto de En esto de La poesía Así medio Medio Escabrosa Faliria comenta Buenas noches Ya estoy aquí Con mi sabroso Café ¿Por qué Nos duele El amor Y ¿Es el amor Una adicción? Bueno Dice la ciencia Que si Es una adicción ¿Ustedes qué piensan? Saludos a Fernando Martínez Jorge Bernabé Madruleño Madrueño Conchis Chávez Martínez Leo Miranda Juan Carlos Madrigal Castro Que nos comenta Buenas noches Profe Un fuerte saludo Desde la hermana República de Ciudad Juárez Chihuahua Hasta por allá Anda nuestro amigo Juan Carlos Madrigal Castro Mario Alberto Gómez Kevin Gilead Ahí está Gretel Canseco Un saludo Saludo a Gretel Canseco Qué bueno que andas por acá Kenia Vanessa Orellana También un saludote Y Juan Carlos Mariscal Con Z Entonces si quieren mandar un mensaje Representando al primo de un amigo Este O que más bien que el primo de un amigo Los represente Si les da pena enviar mensajes O poemas cachondos O cualquiera de esas cosas Pues lo pueden hacer A través de un mensaje Directamente en el inbox Y no hay Problema Y aquí le damos lectura Porque para eso estamos Para hacer Para descubrir El brillo Del talento Que anda Por ahí regado Y que muchas personas No saben Qué onda Ah Fernando LP Saludos Qué más Rubén Martínez Ah Creo que por aquí Nos vamos a aventar Muchos dos por uno O hay muchos Rubénes Martínez No sé Ah ¿Qué más hay? Pues ya está Entonces vamos a darle lectura A otro de los De los bellos Poemas Medio depresivos Las marcas que tengo en el rostro Estas grietas alborotadas Y sin destino fijo Que se forman en mis ojos Cuando sonrío Son el testimonio inequívoco Inequívoco de haber vivido Y cada línea representa un renglón Renglón escrito a veces con dulzura Pero a veces A veces impreso con dolor Pero representa también una aventura Y lamento no tener suficientes Suficientes líneas en mi rostro todavía Para poder decirle al mundo Que tengo no solo un renglón en mi rostro Sino que llevo escrito De que llevo escrito Un libro completo en mi faz Un testamento Visible Para cada vez Para cada vez que sonría Y donde nos vimos Nos vimos en el último rincón Del laberinto de los olvidos Y me dejaste Me dejaste ahí En ese lugar Y fui desapareciendo Paulatinamente De la memoria De la memoria del amor Con un adiós sosegado E inmisericorde Pero para mi fortuna La resaca marina me sustrajo Cuando subió la marea Cargado me llevó hasta la orilla De una playa lejana Doliente y malherido Con los restos del amor En mis brazos Tirado en la arena Quedé sin aliento Ahí Ahí finalmente expiró el amor Y su último aliento frío Como el hielo Sus cenizas volaron Con el viento Volaron con el viento Cuando salió el sol Entonces no tenía caso No tenía caso Para revivir el amor Para excavar una tumba Que estuviera vacía Una tumba Que me recordara Este momento Mientras Me levanté Y caminé Siguiendo al sol Cogiendo fuerza De la vida y razón Dejando un rastro perenne Que el mar Que el mar Lavó después Para nunca Reencontrarme Con este doloroso Recuerdo Y nunca más Poder evocar Cuando éramos felices O quizás sí Pero ya Pero ya Sin lamentos Y te regalaré Una flor Una flor Por cada capítulo De este libro Consumado Te regalaré Una flor En cada letra De este poema Te regalaré Un páramo Con flores Cual si fueran Estrellas Un universo Entero Un universo Entero En el cementerio Donde yace Donde yace El amor perdido De nosotros Cuando una vez Nos dijéramos Adiós Y al amanecer Del cuarto día Y al llegar El quinto Del calendario Seremos vírgenes De nueva cuenta Y al amor Otra vez Descubriremos Sin dolor Ni pena Pero como La vez Primera Amaremos Según el calendario Contando los días De manera Regresiva Porque anhelo Tanto llegar Al año nuevo Para revivir Las esperanzas Del pasado Con anhelos Crecidos Cual riada De verano Con el tacto Presto Escribir Tu nuevo encanto Para ser Como el sol Y la tierra Cada día Renovando Renovando Estos orgasmos En el ocaso Y no busques En la luna Una razón Tampoco En el centro De la tierra Explicación Mejor ven Que yo te diré Lo que es Te lo expresaré Con ósculos Candentes Hasta que duda Te quede Ninguna Y ya sientes En la grama Nos degustemos Que las razones Se evaporen Con el sol Se transformen En neblina Pasajera Que lluevan Los motivos Se entormenta Y si después De tocar Temas En la piel Leyendo Con el tacto Lo llovido Necesitaras Buscar razones En lo prohibido Expresamente Te diré Que el amor No se constriñe Con la ciencia Ni tampoco Se explica Su indulgencia Solo Solo Se acude Sin más Al llamado Que no será Un encuentro Clandestino Unirnos En cuerpo Corazón Y deseo Esto es ¿Por qué Duele El amor? Y Si te duele Pues entonces Es una adicción Ah Fale Lira Buenas noches Ya estoy aquí Con mi sabroso Café Muchidísimo El amor Es sin duda Una adicción Que poco A poco Se va Ahí está Elizabeth Cabá Un saludote Muchas gracias Por estar Sintonizando Abraham Isaac Salomón Otro buen Escritor Fíjense Bueno ahorita No nos publica nada Pero pues nos manda Un saludote Muy buenas noches Carlos Saludos a todos Saludos a todas Saludos a todas las personas Que son miembros activos De cuando te miro Conversamos También pueden ir Cuando te miro Conversamos Ahí pueden publicar cosas Pueden leer cosas Y todo es gratis Miv Un saludote a Miv Zoe Y acá ¿A quién tenemos Por acá? Déjame ver Gretel Canseco Dice La luna no es Una razón La luna es Todas las razones Eso está interesante Y Wendy Alvores Un saludote Gracias por Por andar por acá Vamos a ver Si nos toca El dos por uno Es Ana León Wendy Alvores Conchis Chávez Martínez Un saludo hasta Chihuahua Sai ¿Quién? Ya se me movió Esta cosa Rayos Sai Madrigal Isaac Rentería Omar Guzmán Sí, Omar Guzmán Leonardo Luna Jesús Guerra Santillán Juan Carlos Madrigal Castro Ese fue el dos por uno Rosalba Chavarría González Un saludote Que todo te vaya bien Donde quiera que te encuentres Kevin Gilead Chema Moya Ana León Josué Contreras Y ¿Quién más? Pues ya Hasta ahí llegamos Con los saludos Mike Santana Gracias por tu comentario Y pues a la orden Todos aquellos Que quieran adquirir Su copia De El nuevo CD Edité un CD De Odas de Amor Y Pasión Es este Este que está aquí Sin embargo Sin embargo Pues tuvo algo de éxito Y decidí sacar Una edición 2 Tiene un par de poemas De los que aparecen En De Odas de Pasión Amor y Pasión Uno Para respetar La secuencia Y pues le metí Un montonal Nuevos Entonces pues Todos bienvenidos A adquirir una copia ¿Cómo hacerle para adquirir Una copia Del CD De Odas de Amor Y Pasión? Dos Puedes ir a www.cuandotemiro.com Diagonal Catálogo Y ahí está El precio El método de envío Se tiene que seleccionar Después Depende a qué lugar De la república Se encuentren Pues es Es el costo del envío Por Cepomex Es alrededor De 30 pesitos Y te llega A cualquier parte De la república Mexicana De 10 a 15 Días Y en las ciudades Como México Guadalajara Monterrey Aguascalientes Etcétera Etcétera Pues te llega Un poquito más rápido Se envía En correo Registrado Y esto ¿Qué quiere decir? Quiere decir Que cuando llega A tu casa Este Sales Firmas De recibido Y Te metes A escuchar Tu CD Está Chidísimo A mí me gusta mucho Está muy padre Bueno Vamos a leer Lo que nos Manda Lo que nos dice Flor López El amor duele Por las emociones Reprimidas Por las palabras Que nunca Fueron dichas Fíjate Ana León Comenta El amor El amor no duele Duele cuando Confundimos el amor Con una sensación Pasajera de placer Nos engañamos Viendo amor Mientras Nos sometemos A personas Que nos hieren El amor no duele El amor reconforta Apoya Y te ayuda A crecer Esto dice Ana León Pues bienvenida A la León Desde Argentina Fíjate Nos ven hasta Argentina Hasta allá Llegamos Y no nada más En Argentina También Llegamos a Canadá Estados Unidos Japón España Un saludo A todas las personas Que nos sintonizan Desde España A Romina Albenis Un saludote Y Josué Contreras ¿Qué más? Y hasta ahorita Ahí va Ah Quieren que lea Vamos a leer El poema Sangre de uvas Por eso lo vamos a leer A capela Se llama Ahorita déjame Encontrarlo Rápidamente A ver si está aquí Si no está aquí Pues ni modo A ver Sangre de Uvas Bueno aquí tengo Aquí tengo la versión Dos de la sangre De uvas La sangre de uvas Versión uno Está Aparece en el libro Odas de amor Y pasión Ya ni sé ni dónde Lo tengo No sé si lo tengo Aquí O dónde lo tengo A ver si allá En cabina Me pueden hacer el favor Dilo a buscar Para que desquiten su sueldo Ya está A ver si lo encuentran La fruta con la cualidad De madurez Es dulce como la miel Y terza como el agua En calma Y como el agua En calma Cuando se toca Se estremece En ondas Que viajan Hasta la orilla Y esas veloces Ondulaciones Llegan hasta Despertar Mis lupinos Instintos Con esa madurez Que me roba La sensatez Y me arroja Sin drama Hasta la profundidad De las aguas Provenientes De ti Mi fruta Madura Para devorar Completamente La gollería Atrapada En tu cuerpo Sin edad Derrama Sangre de uvas Sobre la piel Que se funda El vino Con la carne Atenuando El color De la soflama Que desarropada Desarropada Tal vez Recientes Esa es la versión 2 De sangre de uvas Vamos a ver Si lo encuentro Porque estos datos Están tardando mucho A ver Odas De amor Ay diablos Aquí no era Era acá A ver Odas de amor Y pasión De antres No está ahí Os da un tatu A ver Aquí Udas Que tenemos Un desmadre Odas de amor Y pasión Aquí está Ya lo encontré Ahorita vamos a leer Sangre de uvas Sangre Y eso lo vamos a leer A capela Con mucho sentimiento Sangre de uvas El vino derramado Era absorbido Por las vestimentas Tiradas por doquier Y un olor A sangre de uvas Inundó el ambiente Embriagando A nuestra pasión De nueva cuenta La sangre de uvas Corre a raudales Se mezcla Con la sal Del cuerpo Y el aroma A ti Se hace más fuerte Exacervando Mi olfato animal Y buscando Satisfacer Mi deseo carnal Briago De la bebida No consumida Embriagado De ti Te busco Te busco A mi lado Y encuentro A tus manos Indagán Ahí está Este es Sangre de uvas Tal y cual Aparece En el libro Odas De amor De amor y pasión Todos también Bienvenidos A adquirir una copia Está muy chido Ese libro No está caro Pueden irlo a conseguir A www.cuandotemiro.com Diagonal catálogo Ahí lo compran Lo pagan Ese incluye El envío A toda la república Mexicana El precio que está ahí Incluye el envío Fali Lira Nos comenta Duele el amor Dejando una huella Imborrable En el corazón Y en cada suspiro Vuela un recuerdo Al buzón Del ayer Fíjate Esto opina Fali Lira Saludos Angie Solís Muy buenas noches Bienvenida Vamos a ver Qué pasa por acá Egreta El canseco Nos comenta Duele El amor No duele Duele El desamor Pues Efectivamente El amor El amor Te hace fuerte Te hace bien Pero te provoca Una adicción Esta adicción Este Es difícil De quitar Y de borrar Por Sobre todo Es porque Uno enlaza Eventos Con Con los amores Uno Uno enlaza Las cosas Con los amores Entonces cuando pasas Por los lugares Donde Solías Verte Con un Con un ser amado Pues Pasas por ahí Como que se te Arruga el corazón Si es que no Lo has Superado Parte del desamor Es eso Es eso De De Superar El amor De quitarte El síndrome De abstinencia Por no ver A tu ser amado Y eso es Eso es Está medio Es Está medio Difícil Te puede provocar Depresiones Te puede provocar Llanto Te puede provocar Muchas cosas Y Es como Es como la muerte Más o menos Y lleva más o menos Las mismas etapas De la muerte Que es Es Te pones muy triste Luego te enojas Luego viene la aceptación Y posteriormente Pues ya Te olvidas Y aquí Aquí ahonda En el tema Gretel Canseco Y nos comenta Te duelen las ausencias Quizá Es la ausencia Lo que duele Y sobre todo También En esto de las ausencias Es el Es el Es la costumbre Como dice la canción De Juan Gabriel Interpretada Bellísimamente Por Rocío Durcal No cabe duda Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Porque una vez Es muy común Vivir en pareja Y estar acostumbrados A vivir en pareja Es decir El amor Pues se fue Y es así Como estamos Acostumbrados Y todo Y pues dejar Dejar de ver A esa pareja Que llevas Viendo Durante años Quizá Te duele Igual Que si Estuvieras Desenamorando Como si fuera Una partida Y realmente Tienes que vivir Un duelo Para que puedas Superar Ese Influjo Ya no de oxitocina Es un influjo Diferente Provocado También por Por el cerebro A lo cual También te vuelves Adicto Porque la costumbre Es una adicción Al cerebro No le gustan mucho Los cambios Al cerebro Le gusta que todo Sea igual siempre Y cuando hay un cambio Repentino En tu modo de vida Pues te vas Se te va a arrugar El corazón Se te va a arrugar El cerebro Y lo vas a sentir Directamente En el ventrículo Vamos a ver Que más No pues no hay más Aquí Y vamos a irnos Para acá Acá están los comentarios Picantes Fali Lira Nos comenta El amor duele Al sentir El abrazo De la frialdad La caricia De la indiferencia Y el beso De la soledad Esto nos comenta Fali Lira Pues el tema El tema está sabrosón Porque quien Quien no Ha vivido En su vida Un Un amor No correspondido También Y esos amores Duelen gacho Crean una No no Nos vamos a meter ahí Mejor así la dejamos Por acá Saludos a Brenda Reyes A Leo Miranda Isaac Rentería Fernando Martínez También un saludote A Fernando Martínez En fin A todas las personas Que nos ven Y nos siguen Cada noche De miércoles A las 10 Entonces vamos a entrarle A otro poemita Sobre Alas del dolor Ya se me acabaron Diantres Ah Ahí te va Este está chido Este lo escribí Hace Hace ya como Tres años Nunca lo terminé Porque me pareció Esta pequeña estrofita Muy a todo dar Y esta estrofita Depende Está Está relacionada Al Precisamente A lo que estábamos Hablando ahorita Al desamor Te haré Te haré el desamor Contrariamente A hacerte el amor Te haré el desamor No te haré el odio Porque no puedo Pero puedo desamarte Sin locura Porque cuando te amé Porque cuando te amé Lo hice Lo hice con cordura Y este próximo Este creo que es Inédito Ah mira Este es inédito Este tiene Este nunca lo he leído Y tampoco está en el CD Pues voy a hacer Un tercer CD Donde van a venir Todos estos Amor Todos estos poemas Pegadores Y llegadores Para que Compras el CD Compras un Un paquete De toallas Desechables Y pues te pones A escucharlo Y pues así Ya vas a estar A gusto Brindo Brindo por las deudas Que contraje Cuando empeñe El alma El alma El alma por tenerte Que ahora Pagaré Con la mala suerte De verte partir Que gran ultraje Arrepentido No estoy De haberte amado Aunque confieso Que aún Estoy enamorado ¿Quién diría Que al soltarte De la mano Te irías Tan pronto De mi lado Y si al brindar Sale tu nombre De mis labios Una disculpa Pido en nombre De ellos Que todavía No se han Acostumbrado A dejar De serte Fieles Aunque ya No estés A mi lado Y con la misma Mano Que sostuvo Tu presencia Ahora sostengo El líquido Que contiene Tu esencia Que en este vaso Cristalino Soportando Los sopores Ahora del alcohol Antes de tus besos De mil amores Y a ebrio De enojo Y con sobrada razón Brindo a gritos Iracundos Con esta pasión Apurando el vaso Transparente El contenido Brindo Brindo Por los remanentes Del corazón Perdido Fíjate Ya este salió Por casualidad Y espero Que les haya gustado Elizabeth Cava Comenta Es más fuerte Estar con alguien Y ser Ignorada Totalmente De acuerdo El ser Ignorado Estar Estar Con Alguien Y ser Ignorado Es doloroso Gacho Sobre todo Sobre todo Cuando Cuando tú Sientes amor Y la otra persona No la siente Obviamente Te ignora Y pues obviamente No No puedes sentir amor Alguien Que te ignore Y luego empiezan con No No eres tú Soy yo Bueno Pues ponte de acuerdo Men Cierto Mike Santana El amor duele Cuando no se cuida O se corresponde El amor es incondicional Ciego Desinteresado Sincero Que te hace vivir Te hace soñar Te hace sentir Los más bellos sentimientos Que el ser humano Puede experimentar Aunque a veces No se sienta El fuego del mismo Está en uno mismo Seguir dando Ese amor Como el primer día En el que se dijo Por primera vez Te amo Eso lo comenta Mike Santana Cierto Hay que mantener Viva la llama Del amor Y eso es Indispensable E indiscutible Mantener viva La llama Del amor Pues es echarle Es echarle Carboncito Al hogar Para que Para que no se consuma Para que no se vayan A consumir las brasas Y luego se convierte En cenizas Porque una vez Convertido en cenizas Ya No Prende Eso que dicen Cuando hubo amor Cenizas quedan Si pero las cenizas Se las lleva El viento Es mucho más fácil Que el viento Se lleve las cenizas A que las cenizas Vuelvan a prender Es una imposibilidad Numérica Eso no Es posible Uy jole Ya está Tos medio Que rayos Un momentito Uy jole Ya está Tos medio Me emocioné Que me dio Tos Entonces Si tienes el hogar Ya sabes Donde está el hogar Tienes combustible Échaselo al hogar Para que la La llama Crezca Prenda Y se mantenga Saludable Y esto Como lo vas a lograr Pues manteniendo El flujo sano De oxitocina Dentro de tu cerebro No desarrolles tolerancia A esa sustancia Porque en cuanto Desarrollas tolerancia Es cuando entra La costumbre Hay que tener cuidado Con eso Fal y Lira Manda un bravo Sobre el poema Inédito Muchísimas gracias Fal y Lira Y adicionalmente Comenta Es verdad Se vuelve costumbre El desamor A tal grado Que ya no te permite Sentir amor De nuevo Es decir Te cierras En un capullo Indolente Y de ahí No va a salir Una mariposa El capullo Se va a quedar así La crisálida Se va a quedar Como tal Y nunca va a evolucionar En cambio Cuando te preparas Para Vives un duelo Si vives un duelo La crisálida Puede Puede abrirse Y desencadenar En un Una nueva pasión Un nuevo amor Una nueva Media naranja Salud con café Entonces esperamos Que Que pues esto sea útil Para saber Como superar Los desamores Voy a leer Otra pieza De estas Y es más Antes de que esta cosa Se me pierda Déjame ponerla Acá Porque si Luego se pierde Y Está duro Ahí está Para que no se me pierda Y lo voy a grabar En el CD Número 3 Para el CD Número 2 El de Odas de amor Y pasión 2 Vayan a www.cuandotemiro.com Diagonal Catálogo Ahí está ¿Cómo conseguirlo? Lo compras por Paypal La compra es segura Con Paypal Aunque no tengas cuenta Puedes pagarlo Con cualquier Tarjeta De crédito Para coincidir Vivimos Que maravilla De suerte La mía Por coincidir Contigo En este exacto Mismo espacio Es el lugar Donde se fabrican Las coincidencias Coincidieron Nuestras miradas Primero lo hicieron Nuestros ojos Coincidieron Nuestras manos Después de que Lo hicieran Los ojos Coincidimos Con un punto cercano Las palabras Nos lo dictaron Coincidimos Con vocablos Y luego Y luego Luego se trasladó La conciencia Y pugnamos Por seguirla Sin resistirla Seguimos su rastro Hasta que nuevamente Coincidimos Coincidimos En la mitad De ahí De ahí Solo fue Encontrar la ruta Hasta tus pies Y demás Que coincidentemente Preparamos Juntos Juntos Y ya adentrados En el hogar Pues bien Esto es Estamos hablando De Duele El amor Ya se me acabaron Los poemas De dolor Ya en tres Me hace falta Me hace falta Sufrir un poquito Más A ver Déjame ver Esto que está aquí Esta programación A lo mejor Improviso algo Pero ahorita No me siento así Deprimidón Como para Meterle poesía Depresiva Ah Aquí está Hubo un tiempo Un tiempo En el que fingíamos Amarnos Fingíamos desearnos Tanto que la gente La gente hubiera pensado Que moriríamos Moriríamos el uno Sin la otra Hubo un tiempo En que las mitades Se fusionaban Tan perfectamente Que parecíamos Una naranja Sin partir Una naranja Completa Hubo un tiempo En el que se decía Se decía Que éramos modelos A seguir Que nuestro ejemplo Daba vida Vida y esperanza Esperanza A los amores Agonizantes Hubo Hubo ese tiempo Hasta que nos cansamos Nos cansamos De fingir Nos cansamos De fingir Eso que dice La gente Y nos perdimos Nos perdimos De la vista Para consumar Lo que ya Se decía De nosotros Y dijimos Nada Ninguna palabra Salió de las bocas Con los labios Apretados Nada podría Nada podría salir Ninguna palabra Enclaustrada Enclaustradas Entre dientes Las vocales Y las consonantes Deambulaban Dentro de las sienes De las silentes bocas La tuya y la mía Todo se había dicho ya Y había nada más Que decirnos Con todo nuestro aliento Desgastado Ninguna palabra Salió de nuestras bocas Pero si salieron Pasos de nuestros pies Pasos rumbo A la puerta abierta Y con una fuerte exhalación Nos eyectó A la calle Sin rumbos Sin rumbos fijos Rumbos distintos Y el paisaje Soplando Tu agraciada estampa Cómplice Cómplice De tu partida Y la mía Así Así se nos fue Se nos fue el amor Yo soy Carlos Di Pablo Y hasta hace en Cuando te miro Televisión Se transmite en vivo Cada noche De miércoles A las 10 Vamos a ver Que más hay por acá Ya va a empezar A llover aquí En la bella Ciudad de Guadalajara Bien Gretel Canseco Comenta Buenas noches Encantada de haberte Escuchado Carlos Dulces sueños Muchísimas gracias Gretel Te esperamos por aquí El próximo miércoles A las 10 Max Santana Comparto Este bello Poema Para ella Ahí va ¿Quién es el dueño De un beso? ¿Quién lo regala? ¿O los labios Que lo reciben? ¿Quién es el dueño De una mirada? ¿Quién deja escapar Frases y abrazos Con sus ojos? ¿O quién es acariciado Por ellos? ¿A quién pertenece Un sueño? ¿A quién A quién Lo busca Toda su vida Aún sin apenas Llegar a tocarlo? ¿O quién lo posee? Y sin embargo La misma La Y sin embargo Se movió esto Y sin embargo La misma alimenta Y vive de él Yo solo soy dueño De una herida Lo que deja tu ausencia Lo que sangra Por adentro Y la que solo Cura tu presencia De todo lo demás Soy esclavo De tu mirada Tu risa De tus besos Y de ti Que eres Eres mi sueño O sea Y más o menos Lo leímos bien Entonces Déjame ver si Lo puedo leer Otra vez Porque si No No salió Muy bien No salió muy bien Y eso Si es Reconsozo Oh pues Este cachivache Que no se quiere comportar Va Va de nuevo Escuchen con atención Porque ahora si Lo voy a leer bien Quien es el dueño Quien es el dueño de un beso Quien lo regala O los labios que lo reciben Quien es el dueño De una mirada Quien deja escapar frases Y abrazos con sus ojos ¿O quien es acariciado por ellos? ¿A quien pertenece un sueño? ¿A quien lo busca toda su vida Aún sin apenas llegar a tocarlo? ¿O quien lo posee? Y sin embargo La misma alimenta Y vive de él Y sin embargo Lo misma alimenta Y vive de él Yo solo soy dueño De una herida Lo que deja tu ausencia Lo que sangra por dentro Y la que sola Solo cura tu presencia De todo lo demás Soy esclavo De tu mirada Tu risa Tus besos Y de ti Que eres Que eres mi sueño Muy buen poema Este que compartió Miguel Santana Ana León Nos comenta Tu desamor dolió Vaya que dolió Pero más dolió tu amor Ese falso amor Que me rasgó desde adentro Acabó mis anhelos Mis sueños Tu amor se llevó Mi brillo Mi risa Tu amor me volvió Otiza Me apagó lentamente Tu amor me abrigó Con hielo Tu amor hizo Muchas cosas Pero todo es amor Y adiós Me hicieron Me hicieron libre Esto lo comparte Ana León Muchísimas gracias Ana León Por este Por este poema Y muchísimas gracias Mike Santana Por el poema Que nos hiciste Que nos publicaste Más o menos Andamos llegando Al final del programa Todavía nos quedan Unos minuticios Vamos a acomodar Esta cosa por acá Y acomodamos Esta cosa por acá Y así Más o menos Con esto Podemos ver Que ocurre Aquí y allá Entonces el desamor El amor El amor duele El amor es una adicción Y esto lo comenta Ahí va un poema Un poemita Que nos Comparte Falilira Te voy a amar Hasta que duela Voy a besarte Hasta que besos No te queden Te voy a amar Con la mirada Con la mirada Del pensamiento Y mi ser entero Te voy a amar Hasta que duela Después curaré Tu dolor Con ardientes besos Y caricias Te voy a amar Te voy a amar Hasta que muera Y nos comenta También adicionalmente Que hermoso poema Señor Santana No le digas Señor Hombre Dile Miguel Santana Y también comenta Que bello escrito Laura Muy bien Está excelente Y muy bueno Tu poema Falilira Excelentísimo Todo está saliendo A pedir de boca Ahí va Max Santana Dice Ahí va otro Muy bueno Y este dice De tu boca No sé si tenemos Tiempo Para leerlo No hay diantres Bien No sé si Tengamos tiempo Para leerlo A lo mejor Sí Y nos quedan Un par de minutillos Para leer este poema Vamos a ver Qué dice aquí Es que no se me mueve Porque se anda Moviendo De tu boca No De tu boca De tu boca Caramelos Brotan Cuando hablas Dulce néctar Dulce néctar De rosas Y de aguas Cuando me besas El cerrojo De mi alma Tus labios Sellan Prisionero Esclavo 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 de tu boca Condenado A perder La calma Condenado A perder El miedo Yo guardo Tus besos En una hucha En una lucha De melancolía Y guardo Y guardo A que llegue El día En el que tú En el que tú Me faltes Un día De esos En los que Todo llora E ilesos Al romperla Vuelves a mí En forma De besos Yo guardo Tu mirada En la retina De mi alma Y espero Oh nostalgia De tu boca Caramelos Pues bien Hemos llegado Al final De este programa No sin antes Agradecer Su presencia A todos En este Su programa Cuando te miro Televisión Otra vez Nos ganó El demo final Sin embargo Pues les agradezco Su presencia Que bueno que estuvieron aquí Muchísimas gracias Por todos sus comentarios Y los espero El próximo El próximo Miércoles A las 10 de la noche Aquí En cuando te miro Televisión Pásenla bien Y A vivir El amor Por siempre Cuando te miro Cuando te miro Pienso Siento y pienso En pasar una velada Una velada con café Para despertar a los sentidos Con letras Con letras para deleitar Deleitar a los oídos Y poesía Y poesía Para animar la velada Esto fue Cuando te miro Televisión Sintonizanos cada noche De miércoles A las 10 Y no olvides Suscribirte a nuestro canal En Youtube Cuando te miro TV Y síguenos en Facebook Y Twitter Arroba Cuando te miro TV ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las copas vacías en el buró, el fermento de uva esparcido pintando de rojo los descoloridos mosaicos, y una ruta trazada de color carmesí, y la semblanza de tu abdomen sobre de mí. Espíritus juguetones mis manos emulan, recorriendo mis dedos entre tus muslos, buscando los recovecos prohibidos al visitante fortuito. Encontrando mil formas de hacerte sentir, con el remanente del vino en mis labios, en el preciso lugar donde del mundo escondes, la fuente de mi ebriedad certeramente compuesta de tu feminidad. Este brindis esperado, por mis sentidos anhelado, levanta la copa ya y bebe, y déjala con desdén a un lado. Y el vino derramado era absorbido por las vestimentas tiradas por doquier, y un olor a sangre de uvas inundó el ambiente, embriagando a nuestra pasión de nueva cuenta. La sangre de uva, corre a raudales, se mezcla con la sal del cuerpo y el aroma a ti se hace más fuerte, exacerbando a mi olfato animal, y buscando satisfacer mi deseo carnal, una vez más. Embriago de la bebida no consumida, embriagado de ti te busco a mi lado, y encuentro a tus manos indagando. Deja la copa ya sobre la mesa a un lado, que hoy, hoy beberemos de los labios. Deja la copa ya sobre la mesa a un lado, que hoy, 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 hoy. Gracias. Gracias. Gracias.